La vía que comunica el municipio de Andes con el corregimiento de Santa Rita fue el escenario de un doble asesinato. Al parecer dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron interceptados y ultimados a tiros en dicha vía, hecho que es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Dos sujetos iban movilizándose en moto hacia la vía de Santa Rita. Es allí donde en la vereda de La Cedrona son impactados por un arma de fuego. Según las investigaciones de la SIJIN encontramos que esto no son temas de bandas criminales ni nada por el estilo. Al contrario, esto es un tema netamente de un problema más bien personal. Durante esta semana ocurrieron dos hurtos a vehículos en el municipio, de los cuales en uno de ellos la Policía Nacional pudo capturar al presunto ladrón. En el caso de este vehículo, dejaron las llaves puestas en el vehículo e igualmente lo dejaron toda la noche y pues ya cuando amaneció ya el vehículo no estaba. Asimismo en la madrugada del día 11 se logra dar captura a un sujeto que estaba intentando hurtar un nuevo vehículo, el cual le hace una afectación al vidrio panorámico delantero y logra ingresar al vehículo hurtándole algunos elementos, los cuales son recuperados y pues el sujeto queda reducido y en estos momentos estamos realizando la captura. Por otra parte, estrategias como los puestos de control en las vías del municipio, vigilancia por cuadrantes, controles a establecimientos públicos, entre otras, han arrojado resultados significativos para la operatividad de la Policía Nacional. Realizando los planes se logró incautar 191 gramos de marihuana, 33 gramos de cocaína, 31 gramos de bazuco, 29 armas blancas. Al reporte de la operatividad se le suma cuatro capturas por delitos como porte y tráfico de estupefacientes, agresión a servidor público y hurto a personas.